La diputada Alfa y Liana Solicito a las diputadas Cano y Alfa y Liana Guarden orden en este recinto y escuchemos al orador Permítame por favor diputado Solicito atentamente al diputado Felipe Muñoz Y al diputado Sebastián de la Rosa Que ocupen sus lugares Y escuchemos con respeto al orador Solicito a ambos diputados ocupar sus lugares Y escuchar con respeto al orador Continúe diputado Eloy Cantú Gracias diputado presidente Es una reforma moderna Porque nuestras empresas petroleras y de electricidad Hoy están prácticamente obligadas a hacer todo Lo que les impide justamente enfocar sus esfuerzos En aquellas actividades que les resulten más rentables La reforma energética Dará a Pemex y a la CFE Una dimensión de empresas productivas de Estado Nuestras empresas seguirán siendo Y pongan atención 100% mexicanas Y 100% propiedad del Estado Pero ahora contarán con instrumentos apropiados No escucharemos Fuera, 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 fuera Diputados y diputados Les ruego Escuchemos con orden al orador Continúe diputado No perderemos el tiempo escuchando discursos patrioteros llenos de cinismo populista. No permitiremos que los mensajes de odio que desde la izquierda se profieren contaminen el camino que desde nuestra fundación nos hemos trazado. Presidente, usted es responsable de la integridad de todos los diputados. Miren nada más esta movilización del PRI. El día de hoy quiero decirle que no me han dejado entrar apenas ahorita y eso es muy grave. Se está violentando la ley. Ya lo han hecho mucho. Entonces, es ustedes lo que tiene que cuidar nuestra integridad. Pediría primero que ordene la sesión. Ruego a la asamblea escuchemos con respeto al diputado Huerta. Mire, diputado, insisto. Es muy grave lo que está pasando por instrucciones del diputado Manlio y dicen que de usted el día de hoy no me están dejando entrar. Es visible. Es visible. Los medios de... Espero poder hablar. Diputadas y diputados, les ruego, escuchemos para que pueda concluir el diputado Huerta. Insisto que los diputados del PRI que aquí están obstruyéndome el paso y lógicamente, porque yo soy pacífico, aquí la violencia sabemos de dónde viene, sabemos quién mató a Colosio, sabemos quiénes son los asesinos, pero hoy hemos sido muy agredidos, ha habido amenazas, es obvio, y no nos están dejando ingresar. Le ruego concluya, diputado Huerta. ¡Esta sala debe haber libre tránsito! Presidente. Diputadas, le ruego, ocupen sus lugares. Continúe el orador. Comentábamos que no es un acto de modernización. Somos muchos los que trabajamos para mejorar las condiciones del campo y su gente. Muchos los que nos entregamos para llevarte lo mejor de la tierra y el mar. Muchos los que estamos comprometidos con el progreso. Muchos los que trabajamos para apoyar a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Si eres productor, infórmate sobre los apoyos que puedes recibir para que produzcas más en www.zagarpa.gov.mx Juntos, alimentamos el futuro de México. Zagarpa, Gobierno de la República.